Muchos de los bailes del folclore popular, de baile popular, se bailan de modo popular, es un baile popular y luego se han pasado a formar parte de la escuela bolera. Es decir, el baile popular tiene un movimiento más natural y cuando uno baila escuela bolera, al final técnicamente está mejor hecho. Gente que ha estudiado, que tiene más base clásica y que tiene una técnica mucho mejor. Para eso hay que estudiar. Bueno, pues vamos a saltar un poco. Esos saltos nos sirven también a la hora de bailar escuela bolera. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a empezar a saltar un poquito con unos ejercicios de saltos muy tranquilos. Así que el primero que vamos a hacer es golpe patada, golpe patada y saltamos. Uno y uno, va, eso es, dos, un, dos, un, dos, dos. Aquí estamos saltando en los dos. Llévate más atrás la pierna, atrás, atrás. No, no se queda arriba, no se queda arriba, sino que me lo llevo atrás. Como si le quitara el sitio al pie que tengo debajo. Eso es, va. Y estoy en paralelo, ¿no? Un, dos, un, dos, dos, un, dos. Nos acostumbramos a saltar, cuerpo relajadito y tirando para arriba. Un, dos, un, dos, dos, un, dos, un, dos. Vale, bien, vamos a saltar en tres tiempos. Tanto escuela bolera como muchos bailes de baile folclórico tienen tiempos ternarios. Así que vamos a caminar tres tiempos en el sitio y tres tiempos saltaditos. Y vamos a saltar hacia atrás, ¿vale? Bien, así que despacito comenzamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No es fácil saber cuándo salto y cuándo no, ¿eh? Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien, vamos a hacer el salto del Padevac, aunque se hace de formas muy diferentes. Vamos a hacer el Padevac, el paso vasco. Muy, muy típico en todos los bailes populares. Yo creo que en toda España está este pasito, que luego se convierte en el Padevac de Escuela Bolera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sin parar los pies. Un. Saltamos en el uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Grande, chiquitito, grande. Por ejemplo, ¿eh? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, 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 dos, tres. Lo desplazo un poquito para ver que si voy a la derecha, voy con el pie derecho izquierda, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 bien, ahora vamos a saltar en el tiempo 2 voy a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 no arriba, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1 el 1 no lo salto y salto en el 2 si antes saltaba en el 1, ahora voy a saltar en el 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 vamos con la izquierda, salto en el 2 que sería con la rodilla derecha arriba y 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 un poquito más, venga Carmen, salta un poquito más 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale, bien pues vamos a hacer el primer paso de la rapsodia valenciana que hacemos una especie de paseillo y saltamos sin saltar en los 3 primeros saltamos en los 3 segundos apoyamos y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, vamos a hacerlo más esco la bolera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 es que es difícil, no lo habéis hecho antes nunca, pues estoy aquí, lo hacemos despacito y apoyamos este pie y hago 1, 2, 3, sería 1, 2, 3, un paseo de sevillanas más o menos, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no salto y ahora si es alto, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, marca la punta en el suelo, márcala, 3, 1, 2, 3, 1 patada, 3, 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 1, 2, 3, 1 patada, 3, bien, de este 3 que tenemos, vamos a girar y vamos a hacer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ese atrás es como si fuera una especie de salto como si fuera un coupé vale y y vamos atrás vamos atrás con ese salto desde aquí atrás vas atrás desde aquí atrás pa desde aquí atrás salto desde aquí atrás salto desde aquí atrás salto desde aquí atrás vamos otra vez tengo ese coupé detrás, estoy en plié porque voy a saltar, voy a saltar, salto, llevo ese coupé detrás, salto, llevo ese coupé detrás, caen los dos a la vez, llevo y caen, llevo, caen, llevo, caen, llevo y caen, bueno pues es esa pierna que teníamos aquí, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me voy girando, 3, 1, 2, 3, bien, me gusta este pasito porque, vamos aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y voy girando, es muy coqueto el baile de escuela bolera, hay que darle un poco de, y todos estos bailes de folclore español, también, y más la rapsodia valenciana, que van ya súper, vestidas, súper guapas, con unas cedas impresionantes, unimos estos dos pasos, ¿de acuerdo? Bien, venga, sin pies, perdón, sin brazos, los pies sí, 1, no, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, me voy girando, Ana, un, dos, tres, dos, tres, un, dos, tres, vale, ya está, hasta ahí, bien, vamos allá, otra vez con brazos, le vamos a dar unos brazos un poco más de escuela bolera, no tanto de jota, vale, que podríamos ahí bailar un poco de jota, los vamos a llevar más de escuela bolera, uno, estoy un poquito hacia allá, un pelín, un poquito, un poquito, uno, un poquito más, eso es, se ven los dos hombros en el espacio, de espejo, porque si no estaría de perfil, pero es en esta posición, uno, y, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, dos, tres, un, dos, tres, último, un, dos, tres, 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 un, Vale, vale, vale. Bueno, enlazaríamos ahí con algún otro paso. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a me gusta, comparte, suscríbete a este canal y comenta. Y tienes aquí abajo el enlace a mi página donde puedes seguir aprendiendo un entrenamiento continuo, clases y cursos. Una página de gran valor, puesto que tiene muchísimo contenido, gran cantidad de material para que lleves tu aprendizaje al nivel que tú quieras. Y bueno, clases de danza estilizada, flamenco, escuela bolera y folclore. Y el internet me permite llegar a tan lejos o tan cerca como queráis. Así que te espero en mis clases y cursos. ¡Hasta luego!